Muchas gracias, señor presidente. Amigas y amigos de los medios de comunicación nacionales, hoy nos da mucho gusto recibir al presidente de México aquí en su casa, en el estado de Hidalgo, en donde después de lo que hemos vivido, padecido, sufrido a nivel mundial, a nivel nacional y aquí en el estado de Hidalgo, pues comenzar estas giras de trabajo con los estados de la República para revisar los temas más importantes resulta para nosotros prioridad y siempre estaremos agradecidos por el apoyo, por el respaldo, por el trabajo coordinado. Gracias por sus expresiones, por sus palabras, señor presidente, me llenan de emoción, me congratulan y me comprometen doblemente a seguir haciendo lo que nos planteamos desde el primer día de trabajo juntos, convertirnos en un modelo nacional de coordinación extraordinaria con los órdenes de gobierno, con el orden federal, por supuesto, y con los gobiernos municipales. Quiero agradecer también la presencia con el presidente de México, de los miembros del gabinete aquí presentes, quiero agradecer la presencia y el trabajo coordinado con la Secretaría de Seguridad Pública Federal, gracias, secretario Durazo. Quiero saludar con mucho aprecio la presencia del canciller, del licenciado Marcelo Ebrard, y gracias por el equipo de trabajo que ha estado coordinándose para la información y para la verificación de los apoyos del gobierno federal aquí en la entidad, gracias al señor secretario de la Defensa Nacional, dobles gracias por los hospitales y los centros de respuesta inmediata que establecimos con el gobierno federal a través del Insabi, la Sedena y el gobierno de Hidalgo. Gracias, señor secretario de Marina. Gracias al jefe de la Guardia Nacional, especialmente hoy recibimos con aprecio y con cariño, pero no le podemos dar la bienvenida donde es su casa, al señor secretario de Hacienda. Bienvenido, Arturo Herrera, a tu estado. Y de manera muy breve quisiera comentarles el panorama nacional que el día de hoy con la presencia del presidente y el Gabinete de Seguridad se analizó, porque creo que hay datos importantes que podemos compartir a través de la estrategia de seguridad que hemos llevado conjuntamente. Algo que va a llamar mucho su atención y que es con lo que voy a empezar después de un análisis exhaustivo de mesas de trabajo estrechamente coordinadas, de la fusión de mesas de inteligencia para la prevención de la delincuencia de todas las instituciones estatales, federales y municipales, hemos logrado hacer un trabajo coordinado que permite informarle al pueblo de Hidalgo que afortunadamente los índices delictivos han ido a la baja, pero fundamentalmente que no tenemos la presencia de los cárteles, de los grandes cárteles del crimen organizado, los que todos ustedes conocen a través de los medios de comunicación, pues en Hidalgo no se tiene una presencia determinada de estos grupos delictivos. Lo que tenemos como principal problema que enfrentar juntos es el fenómeno del huachicol, del cual derivan otras figuras delictivas. Quisiera que en la pantalla se proyectara lo que teníamos nosotros previsto para presentarles esta mañana. Si quieren darle a la siguiente imagen, por favor. Le comenté y le informé al presidente junto con su equipo que Hidalgo fue el primer estado en desarrollar la mesa de fusión de inteligencia. Esto ha sido verdaderamente muy, muy importante y es a partir del año pasado en que debido a estas reuniones han resultado importantes operativos, órdenes de aprehensión, coordinación con las entidades federativas. Y gracias a los titulares de los grupos de inteligencia en el estado de Hidalgo se ha logrado determinar los 17 principales objetivos en la búsqueda de los delincuentes en nuestra entidad, conociendo una buena parte de esta actividad en los territorios en los que se desempeñan, logramos distensar cosas muy importantes. Ya traíamos un problema muy serio en Simapán que ha logrado distensarse, presidente, como lo informamos, ya traíamos un problema serio en el Valle del Mezquital. Pasamos a la siguiente gráfica. Y afortunadamente el trabajo ha permitido que Hidalgo, encontrándose en la zona centro del país, como lo pueden ustedes apreciar en ese mapa, ahí están, digamos, los 10 estados de la República que tienen mayor índice de delitos de alto impacto de enero a abril del 2020 y seguimos viendo afortunadamente a Hidalgo en una posición de mucho menor incidencia que los estados de la República de la mayoría que nos rodean. Le comentaba yo al señor presidente y a su equipo que hay algo muy importante. Este centro tecnológico, este centro de integración tecnológica que se llama C5I, que hace un poquito más de un año el señor presidente y su equipo me hicieron favor de venirlo a inaugurar, ha presentado en el respaldo al trabajo institucional del gobierno de la República, del gobierno estatal y de los gobiernos municipales los resultados que ustedes pueden ver en su pantalla. Ustedes ven cómo casi a la mitad se reduce la tendencia de la incidencia delictiva desde el inicio de operaciones de este centro de control, comando, comunicaciones, cómputo, coordinación e inteligencia C5I, lo cual nos da mucho gusto porque aquí están conectadas, señor presidente, 10 mil cámaras de videovigilancia en todo el estado de Hidalgo, a lo largo de los municipios más importantes para la protección de las personas, del pueblo, de las familias hidalguenses. Esta gráfica muestra una clara tendencia de homicidios, homicidios que tienen que ver con ejecuciones entre bandas del crimen organizado. Le comentaba yo a la mesa de seguridad y al señor presidente que al separar los homicidios dolosos totales de aquellos que tienen que ver específicamente con el enfrentamiento de bandas del crimen organizado, hemos tenido una reducción verdaderamente significativa en un año. Y aunque la cifra de homicidios pueda ir a la alta, esa que es tan de alto impacto por el tipo de homicidios perpetrados y por la violencia que se utiliza para cometer los mismos, afortunadamente ha disminuido gracias al trabajo coordinado y a los operativos que hacen el gobierno de la República y el gobierno del estado de Hidalgo. Siguiente, por favor. Bueno, este es un caso, hubo un robo a las instalaciones provisionales de lo que va a ser el Banco del Bienestar y bueno, el C5 ha logrado captar una serie de imágenes que hemos puesto ya en conocimiento del equipo de seguridad para que la Fiscalía General pueda proceder a hacer las investigaciones del caso. Hemos puesto todos los datos necesarios, tenemos las imágenes de los delincuentes, sabemos minuto a minuto qué es lo que ocurrió y vamos a hacer un trabajo aún más coordinado para poder poner este centro C5I al servicio del gobierno de la República para mayor seguridad de las instituciones que van a brindar bienestar al pueblo de Hidalgo y una de ellas precisamente pues es el Banco del Bienestar. Yo hasta aquí dejaría la parte de seguridad, si me lo permiten, y pasaría al segundo punto que me pide el señor presidente que le comente a la prensa nacional. Bienvenidos a todas y a todos los amigos del pool de prensa de la Presidencia de la República.